Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Pues siento que no me engañas, por eso tampoco buscamos un pecho de tierras lejanas. No vas por ti preguntando, te dieron razón que andabas por la tierra michoacana. Que de la piedra viajadas, con rumbo del agua y cana, te dieron cuando pasabas por ya. Por la nueva Italia, caminos de Michoaca y juegos que voy pasando. Si saben en dónde están, por quién me la están llegando. Díganle que no es aguayo y voy a Ciudad de Hidalgo. Díganle que no es aguayo y voy a Ciudad. Me seguiré buscando por esta tierra tan bella. Me seguiré buscando por esta tierra. Me seguiré buscando por esta tierra. Ay cliente deero. Me seguiré buscando por esta tierra. ¡Gracias! 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 Te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me muera esta pobreza Ya todo lo que tú ves en el pueblo Si tú también te vas me lleva la tristeza No dejes que me muera por favor Si tienes razón, él se regresa Palomita blanca que hasta Dios te adora Palomita blanca mientras Mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mi sentimiento Espérate que termine mi canción Y sabes que me cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré Palomita blanca que hasta Dios te adora No dejes que me muera la pobreza Palomita blanca que hasta Dios te adora Mi alma llora Muchas gracias por bailar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Todos los que no bailaron se lo han perdido Palomita blanca que hasta Dios te adora